Sabíamos que teníamos que ganar si o si de local para asegurar un partido más y bueno, por suerte la SACA empató, así que ahora viene una final el sábado que viene. ¿Qué análisis hacés del partido de hoy? Dio la sensación de que el primer tiempo por ahí fue un poquito más complicado, si bien ustedes creo que a lo largo del partido fueron superiores. Sí, sí, fue un partido abierto en donde ellos generaron también, pero creo que en el balance nosotros del primer tiempo por lo menos generamos más situaciones que ellos. No lo pudimos cerrar y por eso se nos complicó el final. Bien, ustedes jugando para ustedes, sin escuchar por ahí lo que pasaba con la SACA, que por suerte empató y dejó puntos en el camino, lo cual obviamente que es más favorable. Sí, sí, nosotros sabíamos que teníamos que ganar si o si, sin importar el otro partido y por suerte hicimos, para mí hicimos un gran partido y muy contentos por los tres puntos. Bien, qué importante que fue el gol de Claudio en la fecha pasada ante Ateneo, porque hoy la situación es completamente distinta, sin ese gol sería otro panorama. Sí, ni hablar, ese gol es todo porque hoy quizá venía a jugar con otras ganas, a la SACA quizá juega más tranquilo, entonces ese gol nos dio vida de nuevo y ahora estamos a un punto nomás de la SACA. Bien, se nota que el plantel está muy bien, todos los chicos que ingresan hacen un buen partido, andan muy bien Francisco Godano, andas muy bien vos, todo el plantel, bueno, Guillo Leiva siempre que lo atacan responde, bueno, se nota que es un plantel que responde. Sí, sí, el plantel está muy motivado ya de por sí, no solo por pelea de campeonato, tenemos muy buenos jugadores y es como decimos siempre entre nosotros, hay una camada que viene de chicos de muy atrás, que la verdad que cada vez que le toque jugar lo hacen muy bien. Bien, ahora a buscar el título ante gimnasia. Sí, sí, espero que se dé y bueno, nos vemos el sábado que viene. Seguro. Franco, ¿a quién le dedicás esta victoria? ¿A quién le dedicás este gran presente que está teniendo hoy Argentina? A mi familia que me acompaña siempre a todos lados. Gracias.